Ciudadanos, segundo vicepresidente, colegas, constituyente, pueblo de Venezuela. Ciudadana Presidenta, en vista del espíritu constituyente que recorre toda la geografía de la patria, recogiendo impresiones y puntos de vista de los compañeros de esta soberana asamblea, quiero proponer en virtud de que los procesos electorales y que el último que llevamos a cabo el 30 de julio no solamente fue un bálsamo, sino realmente que le puso coto a una ola de violencia que sumió al país en el dolor, en la tristeza, en la incertidumbre. En vista de esto, propongo que el proceso de elecciones regionales sea adelantado para el mes de octubre. Es todo, señora Presidenta. Se aprueba el debate propuesto por el constituyente Earle Herrera sobre adelanto de elección de gobernadores. Gracias. Gracias.